La música para bailar no tiene por qué ser una mierda, no necesariamente. Hay músicos cantantes que hacen música riquísima para bailar y que tienen altos valores expresivos, técnicos, artísticos y hasta de virtuosismo. Hoy quiero analizar y bailar contigo un grande, un grandísimo, y no porque mida casi dos metros. ¿Cuánto mide este hombre? Analizamos y bailamos la música de Juan Luis Guerra. Oye, por cierto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese veranito? Mira qué morena estoy. Espero que la cámara no me ponga más blanca, que he trabajado mucho en este color caramelo tropical de mestiza cubana. Vamos con Juan Luis. ¿Por qué Juan Luis Guerra es uno de los grandes músicos y genios de nuestros tiempos? Para empezar, no es solo cantante, es compositor, arreglista, músico, toca la guitarra, productor. Un tipo que se ha mantenido haciendo música, resistiendo los cambios de era, renovándose y sin perder su esencia durante más de 37 años. ¡37 años! ¡Más de los que yo tengo! Que tu primer hit sea Ojalá que llueva café. Una canción que habla del hambre, de la pobreza. Y que tú no seas un estereotipo de latino con sabor. Y la gente te lo baile por todo el mundo. Mira, chicos, mis respetos. Vamos a ver en general qué es lo que tiene la música de Juan Luis Guerra, que hace que sea tan buena. Para empezar, Juan Luis Guerra es graduado de la Berklee de Boston, una escuela de música súper prestigiosa y en el perfil de composición de jazz. Traduzco. El tipo sabe de música. Sabe. Recuerdo cuando era niña, así como con 5 años, que escuchaba su música en la tele y me gustaba muchísimo desde entonces. Canciones como Bachata Rosa, Me Sube la Bili Ruina, Burujas de Amor. Analicemos, vamos allá. Trabaja con géneros diversos, siendo los fundamentales el merengue y la bachata. Pero también vas a encontrar song, bolero, salsa, cumbia y algún mambo. Además, toma elementos de otros géneros para enriquecer. Toma del jazz, del gospel, del funk, a veces del rock, de la música brasileña, de la música haitiana, de la música africana. Fíjate bien, el sonido de nosotros surgió como algo nuevo. Por supuesto, viene de la fusión de muchos otros sonidos, pero cuando tú lo haces, pues es un sonido nuevo. Y a su vez, en un disco como Fogaraté, de 1994, se destaca el uso de géneros menos difundidos a nivel internacional de la música dominicana, más rurales, más autóctonos, como el perico ripiao, que a mí me encanta bailar el perico ripiao. Gocen esta canción, la cosquillita, y quiero que se fijen, presten atención con el oído a lo que hace el acordeón, porque este es un instrumento típico del merengue tradicional. Eso fue en cuanto a los géneros, ahora en cuanto a las melodías. Él ha dicho en varias entrevistas que compone sus melodías como si fueran baladas, canciones. De ahí que no me extrañe que incluso en géneros bailables la melodía de él sea sinuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sientas una repetición constante de la misma nota con la de al lado, alternando en grados conjuntos, sino que ves grado conjunto, salto, movimiento. Si lo ves gráficamente te podrás dar cuenta, no solamente a nivel auditivo. Sin embargo, a veces las melodías suenan como pasajes instrumentales, es decir, como una melodía que se pudo haber escrito para un instrumento de viento metal. Vamos a ver. Los textos. Este señor estudió en la Universidad de Santo Domingo filosofía y literatura. Traduzco, el tipo sabe escribir. Las letras de Juan Luis Guerra tienen un feeling campechano, sencillo, hace mucha alusión a la naturaleza, usa metáforas rurales muy simples y efectivas, también le canta muchísimo el amor a la relación de pareja. Otras letras están comprometidas socialmente, criticando las políticas económicas Asia y en los países latinos. Ejemplo, el costo de la vida, de su disco Areíto de 1992, o el famosísimo El Niágara en bicicleta, de su disco de 1998, donde criticaba las condiciones de la salud pública. Y todo esto haciéndote mover la cintura. Tú escucha, escucha, escucha. No me digan que los médicos se fueron. Escucharon ese bajo medio funky. Y las guitarras con elementos haitianos, que eso es muy típico de Juan Luis. Me acarició con sus manos de benguey, me dijo, ¿qué le pasa a pleta? Ya luego vamos a entrar en detalles musicales más específicos. Con el tema de las letras, a mí también me pareció muy original en sus inicios, este tema que está en el disco Bachata Rosa y que se llama Carta de Amor. Bueno, de cuando la gente se escribía Cartas de Amor, porque ahora sería... Oye tía, coge el guasa, vamos a perrear emoji. Emoji, emoji, emoji. Soy un alma vieja atrapada en un cuerpo milenial. Ahora, todo lo que no sea melodía y texto de una canción moderna pertenecen al arreglo. Es decir, el acompañamiento, la orquestación, la instrumentación, lo que están haciendo los instrumentos por detrás del cantante. Y todo esto lo hace Juan Luis. ¿Y de qué manera? Realmente, composición y arreglo van como liadas una y otra. Y cuando yo compongo prácticamente siento, oigo los instrumentos. Yo puedo componer un merengue, pero tan pronto lo termino, comienzo a oír los saxofones tocando y las trompetas. De sus arreglos me encantan muchas cosas. Uno, la armonía. O sea, los acordes de la canción. Y es que las secuencias armónicas de la música pop suelen ser muy simples. Es decir, dos, tres, cuatro o cinco acordes. Y también hay patrones que se repiten en cientos de canciones. Pero Juan Luisito se me pone creativo y usa muchos acordes interesantes porque estudió jazz, porque sabe música. Y sabe que existen más de dos, tres, cuatro y cinco acordes. Muchos más. Como lo sabía Beethoven y como lo sabe Alejandro Sanz. Además, no solamente usa los acordes en su estado puro, mayor o menor, sino que usa todas las disonancias que hacen que la armonía esté más gruesa, más cálida, que hayan colores diferentes. Enriquecer la armonía, enriquecer los acordes, enriquecer la canción. Las modulaciones. Es decir, que no permanece todo el tiempo en el mismo tono con que empezó la canción. Que es algo bastante frecuente en la música pop. Como mucho, hay una modulación, además, muy predecible en la parte del puente o bridge. Y me gusta mucho cuando se juega con la modulación cuanto en varios puntos de la canción te vas hacia otro tono o tonalidad, que significa lo mismo, y regresas al tono original uno y de ese vas a otro. Y así es que hay tantas cosas para hacer en la música. Tres, la instrumentación. Y eso está muy relacionado con lo que hablaba anteriormente del uso de elementos de otros géneros. Si revisas toda la discografía, verás que hay instrumentos diferentes que se han añadido a la orquesta base que siempre acompaña a Juan Luis, que es la 440. Y hablemos de la guitarra, que es el instrumento que Juan Luis domina bien y que incorporó al merengue dándole un sello distintivo a la 440. Y esa manera de tocar la guitarra está muy influenciado por otros géneros caribeños que a su vez estaban influenciados por la música africana. Se destaca además el uso de los sintetizadores. Hay que hacer una mención de un antecedente de Juan Luis Guerra que es Luis Díaz. Pero eso les voy a hablar al final del video. Hablemos de los mambos. En un arreglo musical latino, la sección de los mambos es aquella en la cual los metales que son las trompetas, saxos y trombones pasan a primer plano. Podríamos decir que toman la voz cantante. Y los mambos de Juan Luis son una pasada. Son súper variados. Se pueden cantar. Cuando tú puedes cantar una parte instrumental de la música, tu canción es un éxito. Sí se pega. Se pega la parte con letra y se pega la parte sin letra. Se pegó todo tremendo pegoste que se arma. ¿Qué estoy diciendo? Ay Dios mío, por favor. ¿Qué estaba diciendo? Y otros mambos son difíciles de ejecutar. Necesitan de virtuosismo. Te pondré como ejemplo de mambos que me encantan. El disco de 2014 Todo tiene su hora. Si no lo has escuchado tienes que escucharlo completo. Porque es uno de mis discos favoritos de toda la historia de la música. Me encanta. Y quiero hablar de Cookies and Cream. Que me encanta el arreglo. Tanto que a veces ni le presto atención a lo que te está diciendo ahí y lo que está cantando. La verdad me interesa mucho. Después de mandarse un tumbao usando la escala blues y haber metido unos mambos riquísimos durante el tema al final se me sale con un mambo nuevo que a mí me encanta. Y no es que sea cantable es que yo soy una friki y me pongo a cantar estas cosas. Miren, a ver. Canten conmigo si pueden. Los bloques de percusión esos son los que rompen la monotonía rítmica es decir todos los instrumentos de percusión de la orquesta vienen haciendo una marcha entonces vienen haciendo esa marcha estable y de momento rompen ese patrón haciendo ritmos nuevos a veces sincronizados entre todos los instrumentos de la percusión a veces en contrapunto con otros instrumentos de la orquesta dicho sea de paso ver un solo del tipo que toca la güira en la orquesta la 440 es un espectáculo en sí mismo 6 sus coros y para eso te voy a leer las palabras del propio Juan Luisito que dice así Wilfrido Vargas por ejemplo hacía coros maravillosos pero los míos tenían otro color no es que fueran mejores porque unos no eran mejores que otros simplemente los míos tenían otro color con más influencia de los Beatles Manhattan Transfer y el pop en inglés tienen que escuchar Manhattan Transfer si no lo conocen traduzco él puso unos coros de blancos extranjeros en el merengue Los tumbados que es lo que toca el piano y aquí voy a hacer honor a la pianista de la 440 Janina Rosado porque la tipa es una genia hace tumbados súper creativos distintos entre sí con elementos del jazz para construir los tumbados del merengue que ya en sí son muy contrapuntísticos es decir que la mano izquierda hace una cosa y la derecha hace otra yo creo que los tumbados de la música cubana van un poquito más paralelo en comparación con los del merengue son completamente distintos son lenguajes completamente distintos recuerden que en una orquesta de música popular aunque hay un director y un arreglista los músicos siempre aportan sus ideas musicales directamente cuando están tocando sin hablar mucho y esto se debe a que en la partitura muchas veces hay indicaciones pero no está escrito literalmente lo que tienes que hacer en cada momento a menos que seas de la sección de metales esto pasa mucho con la percusión esto pasa mucho con los tumbados y por esta razón yo digo que los arreglos modernos son una especie de creación colectiva la percusión nosotros no arreglamos la percusión algunos cortes si los hacemos o sea si son unos cortes específicos pero normalmente la guira ni la tambora no se escriben yo llamo a Janina que es mi pianista mira yo tengo esta idea entonces comienza a tocarla y ya te sale la música prácticamente escrita y otra cosa muy importante es que Juan Luis Guerra fue el primero en comercializar a nivel mundial el género de la bachata hace un montón de años así que Romeo que cantas como Julieta coge la cola papi en términos comerciales la bachata de Juan Luis Guerra es la única que a mi me gusta bueno por las razones que he dicho anteriormente en términos de arreglo porque se aplican también a las bachatas que él hace se me hacen entonces las melodías más ricas menos predecibles y sus letras también vienen de una cabeza inteligente además que cuando Juan Luis Guerra hace alusión al sexo que lo hace lo hace de una manera poética y hablemos de Juan Luis Guerra como cantante quizás tú puedas decirme lo mismo que me dice mi hermana la músico que es esta que está aquí en este vídeo hablando conmigo de Nati Peluso de que no es el mejor cantante pero yo te digo tiene un timbre característico tú escuchas su voz y sabes que es ese instrumento musical que se llama Juan Luis Guerra no es pretencioso al cantar él le pone lo necesario que necesita su música que ya es mucho como hemos visto y transmite a mí me llega mira te voy a hacer una anécdota esto me lo dijo a mí personalmente Silvio Rodríguez cuando estábamos produciendo mi disco él me dijo que yo estaba cantando con muchos recursos modernos que era demasiado y estábamos haciendo un disco de poesía y él me dijo cuando cantas poesía no necesitas ponerle más ella lo dice todo ahí se los dejo de tarea para la casa porque a mí forever and ever ahora quiero mencionar temas que no son merengues pero que son joyitas de arreglos musicales del 2007 la canción que le da título al disco la llave de mi corazón disfruten esa canción le pido que me dé solución pues viene la llave de mi corazón que es un mambo la llave de mi corazón era un blues era un blues originalmente y después yo comencé al blues a introducirle un poco de mambo de merengue unos riffs de trompetas a orquestarla como si tuviéramos los 50 los 60 y otra vez del disco todo tiene su hora hay una canción que se llama para que sepas tú que es un un bolerosón y yo la siento muchísima influencia de el cubano con Pai Segundo ese del Chan Chan ese mismo pues la influencia la siento en el uso de los clarinetes y por supuesto la segunda voz que se hace durante casi toda la canción en el registro grave ambas cosas caracterizan la música de Pai Segundo nota aparte menudo arreglo de cuerdas que tiene esta canción es una maravilla cada vez que hay un tema de Juan Luis Guerra que además tiene un arreglo de cuerdas a recogerse hablemos de sus trabajos más recientes porque ya les he dicho que el tío no ha parado de crear de renovarse y que además mantiene su calidad es que mi disco favorito es de 2014 imagínense yo creo que al final todo este video es un proyecto solo para hablar de todo tiene su hora pero bueno es que es muy difícil hacer un video de una persona que tiene más de 15 discos y cuántas canciones en 2019 saca su 14 álbum de estudio llamado Literal y con el sencillo Kitty Poon nos demuestra cómo actualiza su música a los 61 años de edad y sin perder su esencia musical y su mensaje incluyen más instrumentos electrónicos de lo habitual hacen una bachata con una caja pop en el cuarto tiempo escúchano además te mete este riff de salsos que no es común en la bachata todo es tuyo nena mi vida lámpara pa' mis pies y I love you more son merengues de este disco que tiene mucho bolero y bachata recomiendo mucho que escuchen la letra de la canción esto no tiene madre una crítica social y del comportamiento humano en la cuarentena subió a su canal de youtube un mini concierto llamado prive y en este año 2021 recientemente ha sacado entre mar y palmeras unos directos de sus grandes éxitos y ahí también pueden disfrutar de la calidad de los músicos que le acompañan éxitos como farolitos rosalía como tú no hay ninguna y otros temas de los que ya he hablado en este video oye juan luís págame por la promoción querido y uno aquí anda la promoción al artista de gratis en fin y uno también haciendo su música bueno en fin se me ha caído un pelo miren esta versión de otro temazo vale la pena que vale la pena se llama el tema pero vale la pena escucharlo también ¿sabes? yo creo que el éxito me voy a acercar para que me escuche bien yo creo que el éxito comercial del merengue se debe a la simpleza de sus pasos en lo que se refiere al baile estoy hablando de baile ahora no de música porque siendo un género en ocasiones virtuoso difícil de ejecutar su baile es muy sencillo es solo dos pasos este video lo tenía súper pendiente desde hace un año para completar mi top 5 de música buena para bailar si no has visto los otros 4 videos te los dejo por aquí pinchas aquí o si no te vas al comentario fijado o sea el primer comentario que te vas a encontrar debajo de este video pero no te vayas todavía que no te he minado recuerda que te iba a dar un dato importante de los antecedentes de Juan Luis la música de Juan Luis me transmite tanto optimismo cada vez que yo estoy triste que estoy aburrida de bajón yo la pongo y te digo de verdad que me eleva para mí es una medicina aunque yo no comparto la fe que profesa Juan Luis Guerra por la iglesia no podemos negar que este señor está bendecido y que tiene una conexión especial con la fuente sea cual sea esta y eso se refleja en su música se refleja en su arte y en todo él y ahora como contraposición a todo lo que he dicho les voy a dejar en la descripción aquí debajo del vídeo no en el comentario en la descripción el enlace a un youtuber que no es muy fan de Juan Luis Guerra porque él reconoce en Luis Díaz todo lo que yo y muchos reconocemos en Juan Luis y es importante también saber los antecedentes de nuestros músicos favoritos eso siempre lo va a ver antes de un Sting hubo un Peter Gabriel y por ahí van los tiros así que a mí que me gusta el pensamiento crítico contrastar opiniones pues les sugiero que vean este vídeo se los dejo aquí debajo tú sabes que yo te digo las cosas como nadie te las dijo yo soy Jenal muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo comenta tu canción favorita de Juan Luis Guerra quiero leerte forma lío ahí abajo en los comentarios y suscríbete suscríbete vale